¿Sabías que la producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar al doble la población? Bueno, si no lo sabías ya lo sabes, pero ¿sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que aún así, una de cada seis personas están amenazadas por el hambre. Es decir, que de las 7.000 millones de personas que somos en el mundo, 870 millones padecen hambre. Eso es mundialmente, así que no me extraña que no supieras de qué va la cosa. Pero, ¿y en tu propio país? Vives con una venda en los ojos y es que ni te das cuenta. Las personas estamos acostumbradas a vivir una mentira bonita, porque la realidad es demasiado cruel. Cada día en el mundo mueren 19.000 niños de hambre, y mientras en España se tiran cada año 10 toneladas de comida. ¿A que no eras consciente de eso? Ahora que sabes todo esto, únete a nosotros. Y con tu ayuda, no hoy ni mañana, pero algún día conseguiremos acabar con el hambre. Y recuerda, el hambre es un crimen, no lo conviertas en un asesinato.